El hombre que siempre buscan Me paseo por Sinaloa y por todo Michoacán Previsando mil bodegas, no se vayan a acabar Me dicen líneas de Ametro, también el Pacas de Aquilo He sido ya muy famoso por los Estados Unidos En los salones de baile yo brindo con mis amigos Esas tierras colombianas no debemos olvidar Por diferentes países han sido el primer lugar Donde fabrican la droga y no se puede acabar Ando por muchos lugares, siempre muy bien protegido Traigo mi pistola, escuadra, también mi cuerno de chivo Por si alguien me busca bronca, también yo soy decidido Vuela, vuela palomita, llévales este recado Un saludo a mis amigos, por donde yo me he paseado Este ha sido mi destino y seguiré traficando Ya con esta me despido, el corrido aquí se acaba Las pacas que eran de Aquilo, ahora son por toneladas Las líneas que eran de Ametro, siempre han valido muy caras Las líneas que eran de Ametro, siempre han valido muy caras Y no se puede acabar con esas Las líneas que eran de Ametro, siempre han valido muy caras